Que pa chavales, ya estoy aquí de nuevo y esta vez vamos a hacer un videazo, ¿vale? del 2.6 porque han bufado al cañón No sé por qué, no lo sé, pero bueno, lo han bufado y parece que está bastante fuerte, así que vamos a probarlo en un lader Nos vemos en el vídeo Y por cierto, si no te has suscrito todavía, pulsa ahí en el botoncito rojo que te tiene que salir por ahí abajo Y ya de paso, pues le das un like y me ayudas a mí muchísimo Todo el mundo suscrito, gente, y vamos a por el top del lader, let's go Ya estoy aquí de nuevo, gente, vamos a darle cañita al 2.6, ¿vale? Vamos a ver a dónde llegamos Oye, a todo esto, me estoy fijando, tengo todo el mazo con los puntos estelares, excepto esto Si lo queréis, ya sabéis, gente, suscribiros y vamos al lío, vamos a darle con el 2.6 Tiene pinta de estar guapetón el cañón A ver, aparte con los puntos estelares está bastante chulo Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, tiramos un golem de hielo por ahí Tira baby, yo voy a tirar mosqueterita por aquí Seguramente... Ay, mi madre Vale, perfecto Uno No, no golpees, no ¡No! ¡Puta madre! De verdad, estoy del tornado Estoy del tornado, no lo sabéis bien No lo sabéis bien hasta dónde estoy del tornado Vale, eso es el que haría de venderlo bien Vale, tiramos un tronquito para ciclar Un espiritillo, porque no tenemos otra cosa, básicamente ¡Hala! ¡Qué buen matchup nos ha salido, eh, gente! Choza de bárbaros Cementerio Y tornado ¡Ah, con terremoto encima! Tócate los huevos, tío De verdad, yo no entiendo este juego Yo no entiendo este juego No lo entiendo Yo los matchups que salen aquí no, 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 no Bueno, creo que no es cementerio, pero bueno A saber lo que es Madre mía, tú Los matchups GG Acabamos de perder la partida Encima con Tío, pero es que Lo que me toca a los huevos es que encima va con Con terremoto, tío Es que Madre mía, tío Clash Royale ¿Por qué me odia? Me tiene muchísimo asco Me estoy dando cuenta, eh Me tiene mucho asco Mucho, 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 mucho Ay, Dios mío Es que ¿Cómo paso de ahí? No puede ser esto No puede ser esto, eh, gente Me estoy dilteando mucho Y acabo de empezar O sea, vamos a probar En la otra línea Tornadito, ¿verdad, guapo? O no, ni lo defiendes Es que se la sube Vamos a acumular aquí Mosqueteras a saco No, wey Ya, ya, ya Venga, ya Fóllame Oye, ¿podrías dejar de golpear a la torre? Gracias Vamos a intentar ganar esta partida Aunque sea aciclados ahí A puro ciclo Vámonos Esto, ¿vale? ¿Otro más? Lo malo es que ya tiene La puta choza de bárbaros Tira una bolita aquí Para que muera eso rápido No, no, no Ya, se me complicó No Bola Vamos Defiende Hostia Venga Vamos Vale, 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 vale Se puede Dime que se puede Por favor Dime que se puede Por favor Voy a biciclar, voy a biciclar A ver si ciclo antes No me cagalo Vamos Hostia Le voy a decir gracias Pelotudo Pinche conte Que me tiene Este mamón Ay, Dios mío De mi vida De mi corazón Pero como acabo de ganar esa partida Mirad ese matchup Por favor Mirad ese puto matchup ¿Cómo va a perder? Manco Madre mía Tú, madre mía Seguimos Porque vamos 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 a seguir Vamos Tirar un golencito De hielo Por aquí Tiramos Mosquetera ¿Qué me va a tirar? Bueno Bueno Hemos hecho bastante daño Ojito Ojito Tiene un golen de hielo Por aquí Vale Y ahora vamos a tirar esto Por aquí Seguramente tenga tornado Pero bueno Ya le hemos hecho bastante daño Te ponemos el emote exclusivo Que por cierto Si queréis Si seguís queriendo Tener el emote exclusivo Gente Yo no sé A qué estáis esperando Para seguirme En mis redes sociales De Twitch En Twitter En YouTube Más os vale estar suscritos Eso también os digo Instagram Tienes que seguir en todos lados Gente En todos ¿Eh? Vale Bien Oye Y se pueden atacar Al golenita De verdad De retraso Y así tendréis El emote exclusivo Que la verdad Que está bastante guapo ¿Eh? A ver Haré muchos más dornios Así que no os preocupéis ¿Vale? Vale Tiramos esto aquí Voy a tirar esto aquí Perfecto Es que manía tío Putos golen De verdad Estoy muy asco Tiramos esto Tiramos esto por aquí Tiramos esto Tiramos otra mosquetera Bolita Me voy a tirar rayo ahora Está perfecto Y ahora Ponemos Emote exclusivo Boom 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 Vale Bien 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 Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto ¿Qué pasó Weón? Te fuiste bien follado Vasca Vale Bien 3 de 3 No 2 de 2 ¿No? ¿He jugado 2 o 3? No caigo Creo que he jugado 2 ¿No? Let's go Así sí Chavales Así sí Así da gusto Ahí, ahí Subiendo copichuelas Vamos a por lo siguiente Y seguimos Vamos a darle callita A este macito A ver Me compro mal Que todo se está escuchando bien Guay Perfecto Hola, hola Todo se me escucha bien Vamos al lío Vale Tenemos un espiritillo Vamos a acerclar un poquito Hombre A ver Vale Espera un poco Para que venga la princesa Tiramos el tronquito Vale Mosqueterita por aquí Princesa y brujas nocturnas Sinceramente no sé Qué pojones Me está jugando Este tío A ver Tenemos Duelo de hielo Un momentito Ahí está Tiramos esto Vamos a tirar una bolita ¡Uh! Pero qué bolita, eh Vale Ese tronco ha sido Un poquito nefasto Pero no pasa nada Ha sido para despistar al rival Vale, para que se confunda Vale Vamos a tirar Otro espiritillo de hielo No, no, no A mí no me gusta tanto Qué mazo de mierda Me lleva con clon y todo Temen Va a tener Esa es Lo sabía Sabía que iba a tener esa mierda Sabía que iba a tener el Askar Mi tío Es que todos los mazos de De clon y tal Lo llevan Ahí No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos al lío Se puede Se puede Por cierto Es que Lo he dicho antes creo Pero es que estoy haciendo ya Directos casi diarios Gente De vuelta De vuelta en Twitch ¿Vale? Por si me queréis ver Abusar el ladder Porque voy a estar jugando muchísimo ladder allí Lo tenéis aquí Por favor Seguidme Id a verme Y dadme a enorme No sé ni hablar ya Hombre La aplicación es totalmente gratis Es una plataforma de hacer streamings Va mucho mejor que Youtube Y os va a gustar Así que Lo agradecería muchísimo Si me apoyarais Vale Mira Voy a hacer esto Voy a ciclar El tronquito Dos Y tres Vale Conclusión Ahora Puede que esté jodido un poco Pero No sé No sé Vamos así Y lo tenemos de vuelta Let's go Mal Son todos sus bots Pero Está defendido Ahí no mames Qué buena defensa Por Dios Qué bueno soy Y qué culito tengo Vale Tiramos cañón Vamos a ser defensivos Hay gente Vamos a ser defensivos Venga Vamos 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 Tiramos mosquetera Aquí Ahí Qué hijo Puta Qué buena Qué mamón Ahora me la he hecho bien La verdad Hay que admitir las cosas Cuando lo hacen bien Oye se me está complicando un poco esto No me está gustando No me está gustando No me está gustando No me está gustando nada No me está gustando nada Bueno bueno Ya sí Ya sí Ahí está No que no llegue Uff Qué bonita Qué bonita Niño Qué bonita Va a tirar Va a tirar el clon No Vale Vale bien Perfecto Vamos a salir Tiramos bolita Donet Brother Es lo que tiene Jugar con un brazo Bien reventado este tipo Vamos hombre Vamos 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 ahí 3 de 3 3 de 3 Ya estamos Ganando toda la partida Ya no perdemos ninguna gente en vídeo Ya no perdemos Si es que somos Los pros ¿Eh o no Jack? Vente Jackoncio Saluda a la people Se debe Ahí está el tito Jack Vale vale Hola Jackoncio Hola Jack Hola Jack Vale A ver Con que traes los beta Mamón Aquí me queda un golpecito ¿No? Ahí está Eh 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 El lag Me ha dado ahí Tú lo has visto ya ¿Verdad? Al caché Guapo Al caché A ver Ponemos un cañón Esqueletos Ciclamos 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 Vamos Let's go Let's go Let's go Vale lo malo ¿Qué le tiro a verdad Ese Con esto Lo va bien Epa Se está tirando tarde Tío Las tropas Y eso Las cartas Se están tirando tarde Ven Estoy teniendo un poquito De lag ¿A que si? Ya concio Te estoy enseñando Jugar al 2.6 También Jack quiere jugar 2.6 Vente Vente Vamos a jugar 2.6 Vente 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 Sube Sube Vamos Jack Ahí está Está jugando él ya Lo que pasa es que no le podéis ver Vamos Jack Tira ahí Oye pero no dejen la mano muerta Que entonces no pasa por el que hará las tropas Holy joke A ver Tiramos por aquí Esto Venga sube Que si Sé que quiere subir Vente 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 No subes Me gusta que le rasque el culo Hola guapo A ver Vamos a tirar el cañoncito Venga tíralo tú Venga Tiramos aquí Me pondré una cámara aquí Jack Me pondré una cámara para que le veáis jugar ¿Vale? Hostia que se me ha escapado un duende tú Jack se te ha escapado un duende Ese ha sido Jack No he sido yo A mí Yo no fallo troncos Ese ha sido el tito Jack Lo siento mucho que os diga Vale Vamos a tirar esto Tiramos esto Tiramos esto Y vamos a tirar un tronquito Por si acaso Esa Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía bro Vale Bien Uff Que buenardo Eso se me escapa Vale Tenemos esto aquí encima Let's go Que defensita Por favor Niño Vale Bien Tiro un cañón Perfecto Perfecto Vale Y ahora vamos a combinar esto Con una bolita Y Boom Mata mal por culo Que bueno No No se si Ya Ya No Que buenardos que somos Wey Que buenardos que somos Digi Solo por esto Gente Cuatro partidas Cuatro victorias El 2 con 6 El camioncito Está Broken Broken La verdad es que mete buenas hostias Hay que tener ojito con el 2 con 6 Tito Gerson Si estás viendo esto Es tu momento para el top 1 Yo confío en ti No te quiero hacer rival El 2 con 6 No lo sé Pero Pero bueno Nada Lo dejamos ahí gente Yo de vosotros me suscribía Porque van a haber vídeo Casi todos los días Literalmente Voy a intentar grabar Todos los días Vale Me lo voy a poner Como reto Así que nada Suscribiros Ya estamos Cerquísima De los 200 mil Vamos a ver Cuanto quedan Cuanto quedan Somos ahora mismo Somos ahora mismo Cuanto somos Cuanto somos 198 mil 833 Suscriptores Gente Con este vídeo Quiero que lleguemos a 199 mil Y algo Vale Así ya Estaremos muy cerca De los 200 mil Que la verdad es que Tengo muchísima ilusión Por llegar Vale Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Me acabo de dar una hostia En la cara Pero bueno Y nos vemos En el siguiente Chao